hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de subir ese tren hoy vamos a estar hablando de ciudades del mundo que fueron planificadas qué significa esto que a diferencia de la mayoría de las ciudades éstas fueron construidas previamente a que la gente habite la zona y luego trasladaron a los pobladores la primera es brasilia la capital de brasil la ciudad se comenzó a construir en 1956 y fue fundada en 1960 con el objetivo de reemplazar a río de janeiro como capital de brasil su reciente fundación la convierte en una de las capitales más jóvenes del mundo y aún hoy sus edificaciones le dan un estilo futurista desde el aire se le puede apreciar una forma de pájaro o avión o como su arquitecto la definió de mariposa otro ejemplo de ciudad planificada es palmanova en italia esta ciudad se encuentra en la región de friuli venecia giulia en el norte de italia fue construida por los venecianos en 1593 el objetivo era crear una fortaleza capaz de defenderse de cualquier ataque por eso la diseñaron de tal modo que cuente como urallas fosas bastiones y armas para resistir la artillería y tácticas de guerra propias de su época desde el aire se pueden ver sus dos líneas defensivas con forma de estrella de nueve puntas y en el centro la ciudad es un polígono de nueve caras con una plaza hexagonal en su núcleo ubicada en el medio del desierto de atacama se encuentra la ciudad chilena de el salvador esta ciudad nació a fines de 1950 para que residan los mineros que iban a trabajar en la estación de cobre su forma resulta muy curiosa ya que su arquitecto se inspiró en un casco romano aparte de esto su sector norte parece un anfiteatro encontrándose su plaza central en el lugar que ocuparía el escenario el cuarto ejemplo es la plata en argentino conocida como la ciudad de las diagonales la plata fue fundada en 1882 para ser la capital de la provincia de buenos aires su forma es un cuadrado que en su interior tiene un diseño de cuadrícula con diagonales y plazas cada seis cuadras que buscan un equilibrio entre el espacio construido y las zonas verdes finalmente la última ciudad es canberra la capital de australia esta ciudad fue fundada en 1913 también con el objetivo de convertirse en la capital del país su diseño cuenta con una forma de triángulo o y y la predominancia de formas circulares principalmente en la zona sur es en esa zona donde se encuentra el área administrativa con el parlamento en su centro el área norte es donde se encuentran las zonas comerciales y de viviendas al igual que brasilia la ciudad se encuentra atravesada por un lago artificial creado en el momento en el que se diseño el resto de la ciudad muchas gracias por haber visto este vídeo si llegaste hasta acá y te gustó no te olvides de suscribirte al canal de subir ese tren